Hay tantos puntos que tratar que tendríamos que empezar ya y además que nos dejemos de mandangas y de crear buen ambiente porque el ecologismo necesita... Pero tú tenés tu manera de dar la bienvenida al personal. No me toques esa tecla que me desafina. ¡Gracias! ¡Gracias! En la movilización de ecologistas en Argentina proponiéndomeras a vivir mejor. ¡Mirre usted! Se calienta el clima, se pierde diversidad. Llega el pico del petróleo, crece la miseria y la desigualdad. Crecimiento es lo contrario de sostenibilidad Menos aviones y coches, menos carreteras, ni un ladrillo más Por la calle de Alcalá, la noche de la caminar La tarde se apoya en la cadera La marina de Alcalá, los sonríes de cada La broma que ha perdido a mi vida Y una roja que no ve, va y me dice Venga usted a contarme de qué bato este jaleo Es la movilización de ecologistas de nación Proponiendo menos pa' vivir mejor Y bañar los OGMs y desmantel en la web Cierre de las nucleares, mediados locales Que los niños asuman su parte, las tareas de cuidar Fuera a castos militares, nada que no sufra, ni un solo animal Por la calle de Alcalá, la noche de la caminar Feliz la gente de Madrid, hoy se siente muy feliz Y os queremos recibir con alegría Tengo la corazón de que vas a disfrutar Y eso es todo, ya podemos empezar ¡Gracias! 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 Te crees, te crees, te crees, te crees, te crees que el planeta merece, yo creo que en un futuro cortito por tu parte se merece, es posible, vivir más despacito, no tengas tanta prisa, tómate un cafelito, no tengas tanta prisa, tómate un cafelito, habla con este, habla con aquel, vete y se lo cuentas y te ahorras el papel, pero vete caminando, perderás un poco peso, quizá los objetivos molen menos que el proceso, quizá los objetivos molen menos que el proceso, quizá los objetivos molen menos que el proceso. Te crees, te crees, te crees, te crees, te crees que el planeta merece, podríamos viajar menos, a ti que te parece, tanto bajo coste, oferta de fin de semana, lo pedamos de feogos, de maldita puta cana, y si hablamos de autovías, entonces ya ni te encuentro, estando el pérdito, nos alicatamos de cemento, lo contéis con nosotros para el siguiente embarque, este veranito a les novelas en el parque, y este veranito a les novelas en el parque, y este veranito a les novelas en el parque, y este veranito a les novelas en el parque. Te crees, te crees, te crees que el planeta perece, come solo lo que por aquí cerquita crece, presas en diciembre, tocas una mermelada, no ves que es un producto fuera de su perbolada, por lo de la china, chirimoyes israelitas, cultiva lo que quita, lo que sea su marida. Contadiendo un poco el suyo, buscaron un agricultor, que no le eche pesticida a su pequeña producción, poco a poco iréis notando las ventajas arraudales de poder por visitarse de los centros comerciales. Te merecen comprar en los centros comerciales, te merecen comprar en los centros comerciales, te crees que el planeta perece, 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 te crees que el planeta perece. ¡Gracias!